Vamos la gente, estamos aquí en la exposición de Palermo Hoy día, una sexta feira, un día ensolarado, maravilloso Y o sea, estamos viendo que hay gente saliendo por el ladrón aquí ¿Cómo es su nombre? Pedro Garciano Pedro, ¿le gustan las cosas de la finca? Sí, me gusta, me gusta mucho, estoy estudiando eso también Ah, sí, ¿qué estudian usted? Técnico en producción agropecuaria Ah, qué bueno, yo soy técnico también, yo he hecho eso cuando tenía 14 años Mirá qué bien ¿Y usted tiene cuántos años? Veinte Veinte Ah, qué bueno, entonces, la verdad, está estudiando ingeniería Estamos ahí en primer año Ah, qué bueno Así que ahí vamos Parabéns, ¿le gusta? ¿Qué más le gusta en el campo? Sí, me gustan los caballos criollos, la verdad que son muy lindos todos Sí, son muy preciosos Sí, yo tengo una yegua ahí en el campo criolla, muy linda Ah, ¿eh? Una valla ¿Está ahí competiendo? No, 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 compite ¿Só para...? Solo para trabajar, y para trabajar ahí en el campo Ah, sí, bueno, ¿y bueno en el trabajo? Sí, lujo El trabajo de hacienda es espectacular ¿Eh? ¿A dónde es la hacienda? En el interior acá de la provincia Ah, en provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires, exacto ¿Está como cuánto...? Sí, está como 400 kilómetros de acá Ah, muy cerca Sí, más o menos Nosotros venimos de Brasil Sí Entonces, 400 kilómetros para nosotros es cerquita Cerquita, sí Sí, muy cerquita ¿De qué parte de Brasil? De San Pablo De San Pablo ¿Usted conoce Brasil? Fui una vez, sí ¿Ah, sí? ¿A dónde fue? ¿Dónde fuimos? A Bucios A Bucios Ah, Bucios Ah, fue en la playa, ¿no? Linda, linda playa Sí, muy linda, muy hermosa Sí, sí A Río de Janeiro Río también, sí, sí Muy bien, muy bien Para ver, ¿siempre vienes acá a Palermo? Siempre, siempre, sí Porque, bueno, como hace dos años y medio estoy estudiando acá Y siempre que hay algún encuentro, vivo acá cerca y vengo a mirar ¿Y usted estuda a dónde? ¿Aquí en Buenos Aires? Aquí en Buenos Aires, en la UCA Ah, en la Universidad Católica Católica Argentina Yo también estudié en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo Mirá que O sea que tenemos muchas cosas en común Muchas similitudes Qué bueno Sí, sí Qué bueno, porque me encanta estudiar Ahora ya no estudo más, pero aprendo todos los días con usted, con las entrevistas que hace Todos los días se aprende algo nuevo Sí, sí, eso es muy importante Exactamente Repita tu nombre para mí Pedro Versiano ¿Cómo se dice? ¿Varciano? Versiano 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 Exactamente Esto es italiano ¿El sobrenome? No, no sé No, no sé No Pei, pei Contarle algo del campo Ah, muy bien ¿Más se parecen ustedes dos? Ah, no, no Yo iba a decir que ella es su hija No, 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 es mi nuera Pero es como si fuera Como si fuera mi hija Muy bueno Muy bien ¿Y dónde está el hijo? Mi hijo, ¿dónde está? ¿dónde está? Se me fue, se me fue Le tiene miedo a las cámaras Ah, sí, pero la señora no No, nosotros no Muy buena de prosa Como dicen en Brasil Ah, sí, 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 sí ¿Cómo se llama? Estela Estela, muy buen nombre Bueno Esos son los dueños del campo que se llama El Bosque Ah, ok Se llama El Bosque, El Campo, muy lindo, tienen casa ahí Vamos y disfrutamos los fines de semana Estamos a 14 kilómetros del pueblo Tenemos un pueblito donde vivimos y a 14 kilómetros está el campito Hola, yo vivo en Brasil también, el interior, una ciudad muy pequeña Pero mi casa también no es el pueblo, sino a 21 kilómetros del pueblo Por un camino, pero por otro camino son exactamente 14 kilómetros Qué bien, están bien, muy Sí, la verdad, la verdad, es la verdad Mira, esto aquí, hay una revista aquí brasileña, mira esto Y usted, ¿cómo se llama? Yo me llamo Inés Inés, ¿de dónde es usted? De Monescazón, de ese pueblito Que somos, nos llegamos a los 2.000 habitantes Nos conocemos entre todos Cuando salimos, nos cerramos los autos, dejamos la bicicleta en la vereda Sí, delicia, así es En Porangaba, así es también ¿Por acá? En Porangaba, donde residuó Ah, en Brasil Es un pueblito muy pequeño Acá en la ciudad no, no pasa eso No, y tampoco en San Pablo, en Brasil No pasa, no pasa Bueno, ha sido un gusto hablar con usted ¿Qué tiene, en la finca tiene cabalos? ¿Tiene ganado, no para exposición, pero ganado de corte o leche? En Firlo, en Firlo Los terneros los pasamos en Firlo Los enterramos y los alimentamos con alimento balanceado Ah, ok Venimos vaca y vendimos vaca y teníamos ternero y novillo Ah, qué bueno Y teníamos toro también y vendimos los toros Y algunas ovejitas Algunas ovejitas también Oh, eso es muy bueno, eh Sí, pero nada más, es nada más Los corderos Sí, los corderos para comer Rico, rico ¿Y tiene perros también? Ya tenemos un perro, sí Uno, uno ¿Uno solo? No, sí, no No, 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 pero por ahí hacen daño los perros Yo los tengo seis Oh, no, 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 no Nosotros no A mí me encantan los perros Buah, buah ¿Le gustan los perros? Sí, yo tengo una salchicha en mi casa Ah, sí, qué lindo, qué lindo En el campo tenemos un border collie Muy, muy bien Un border collie muy, 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 muy inteligente Sí, también Queridos, gracias por su atención Un gusto Espero que pasen muy bien Parabéns por estarem acá prestigiando el agronegócio de Argentina Sí, la verdad que sí, está muy linda la rural este año, muy linda Maravilla, gente, es eso que yo falei para ustedes, né Las familias vienen todas aquí Y todo el mundo que tiene un pezinho en el campo Está aquí en esta exposición maravillosa Y, de nuevo, cultivar el suelo y servir a la patria Gente do céu, este fue más un Fala Carlão Siempre en la prateleira de encima del agronegócio de América del Sur Un fuerte abrazo para todos ustedes Y el próximo Fala Carlão Fique de ojo que daqui a poco a gente volta Valeu